Me dejo nada completa con contratos de moral Vaya mierda me he pillado, es que no paro de fregar Estas te creen que estoy aquí en casa, solo tengo un ser que es vengua Y aquí el jefe siempre tiene la razón Venga con ti, si te que te va a gustar, que al final de vez tú vas a cobrar Venga con ti, si te que te va a gustar, que al final tú vas a cobrar Venga con ti, si te va a gustar, que al final tú vas a cobrar Venga con ti, si te que te va a gustar, que al final tú vas a cobrar Completa con contrato temporal Vaya mierda me pillo Y es que no paro de fregar Mientras se cree que soy alguien canta Y solo tengo un sé que me guau Y así es que soy Siempre tiene la razón Venga, torcí, chiste, va a gustar Y al final tú vas a cobrar Venga, torcí, chiste, que te gusta Te pagaré si me dejas tocar Te pagaré si te vas a chumar Venga, torcí, chiste, que te gusta Obvio, 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 obvio Cada día yo te quiero amar Obvio, 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 obvio Esta no, esta no Péntame, bótamela como vos